Las nuevas estrategias de la administración Trump en contra de centroamericanos que buscan asilo en los Estados Unidos ya causan preocupación entre los migrantes en albergues de Tijuana. Carrie es originaria de Guatemala, dice que el nuevo requisito del gobierno estadounidense que busca que los migrantes pidan asilo en el primer país al que llegan, afecta sobre todo a los niños. No venimos exigiendo tampoco, sino solo pidiendo un poco de apoyo y de ayuda, más que todo para los niños que son los que están ahorita en este proceso de espera. Ella viene huyendo de la violencia. En su cuerpo dice tener cicatrices, que prueban el sufrimiento que vivió en su país. Porque la entrada es un poco más complicada. A él le han prohibido entrar a Estados Unidos porque incluso de Estados Unidos ha sido deportado él ya tres veces y ha tenido conflictos con las autoridades de allá. Entonces él no puede tampoco entrar allá. Esa es mi única esperanza de poder llegar allá. Activistas dicen que esta medida solamente es una excusa del presidente Trump para evitar que más migrantes logren ser amparados por el asilo. Causa tristeza, causa impotencia. Desafortunadamente cada día sale una nueva. Todo es en contra de los inmigrantes, desafortunadamente. Este abogado especialista en inmigración nos explica las repercusiones que puede haber para los solicitantes de asilo. Toda persona que venga por la frontera sur, que atraviese México, Guatemala, ya sea El Salvador o Honduras y no pida asilo en uno de estos países, va a ser inelegible para aplicar asilo en los Estados Unidos. En los albergues la incertidumbre es muy grande y es que no saben qué es lo que va a pasar mañana y si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a salir con alguna nueva estrategia para evitar que crucen la frontera. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, Primer Impacto. Primer Impacto